¡Vamos, gatitos andando! ¿Qué hemos de ver? ¿Qué hemos de ser? ¿Qué hemos de hacer? ¿Y recorrer? ¡Librasión! ¡Nuestra pasión! ¡Vamos, gatitos andando! ¡Vamos, gatitos andando! ¡Kid y Kate! Oye, ¿es una alfombra voladora? No, solo es un tapete común para su cuarto. Los colores son lindos. Entonces, si no vuela, ¿qué es lo que hace? Cubre una parte del piso. Vengan, gatitos. Sientan su suavidad. ¿Lo puedes devolver? ¿Devolver? ¿Por qué? ¿No lo quieren? ¿Para qué sirve una alfombra si no puede volar? Buen punto. La devolveré mañana. Pero antes de enrollarla, vamos a sentarnos aquí e inventemos un cuento. Ok. Sobre un insecto bailarín. ¿Un insecto bailarín? ¿Cómo se llama? ¡Ya sé! ¡Gigi, el insecto bailarín! Hace mucho tiempo, en el planeta Cebulón, vivían dos mejores amigos, Gigi, el insecto bailarín... ¡Presente! ...y su mejor amigo, Yuyu. ¡Somos los mejores amigos de la vida! Gigi y Yuyu pasaban todos los días jugando juntos y divirtiéndose. Ellos... ¡Trepaban las paredes y caminaban por el techo! Encendían sus antenas y bailaban con música. ¡Insecto bailarín! ¡Insecto bailarín! Canta, baila, mueve el bote insecto bailarín. Y volaban muy alto por el cielo y así en piruetas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero un día, Yuyu dijo... Te veo la semana que entra, Gigi. Voy a visitar a mi abuela. Oye, ¿y ahora con quién voy a jugar? Puede jugar con nosotros. Sí. Podemos ser amigos de Gigi. ¡Vamos, gatitos, andando! Me pregunto si este planeta tiene timbres en las puertas. ¡Mira! ¡Es Gigi! ¡Hola, visitantes de otro planeta! ¿Quieren jugar conmigo, sí? ¡Nos leíste la mente! ¡Sí! ¡Qué raro! ¿Cómo haces eso? Me alegra tener nuevos amigos. Treparemos las paredes y caminaremos por el techo. ¡Ah! No podemos hacer eso. ¡Somos gatitos! ¿Lo son? ¡Uy! Bueno, está bien. ¿Les gusta bailar? ¡Nos encanta bailar! ¡Bien! Encendamos nuestras antenas y bailemos la danza de los Jigglebug. ¡Insecto bailarín! ¡Insecto bailarín! ¡Canta, baila, mueve el bote! ¡Insecto bailarín! Oigan, ¿qué les pasa? Tampoco podemos hacer eso. ¿No pueden? ¿Por qué no, eh? ¡Somos unos gatitos! No tenemos antenas. Sí, ya veo. Bueno, está bien. ¡Podemos hacer piruetas volando! ¿Quieres decírselo o lo hago yo? ¿Decirme qué? ¡Que somos gatitos! Y no pueden volar. ¿De qué sirven los nuevos amigos si no pueden volar? Solo desearía poder jugar con mi mejor amigo, Juju. ¡Guau! ¡Gigi! ¿Te encuentras bien? ¿Te lastimaste o qué? Me lastimé mi antena, mi brazo y mi pierna. ¿Puedes hacer esto? ¡Sí! ¿Puedes hacer esto? ¡Sí! ¡Interesante! ¿Por qué? ¿Qué significa? Que aún puedes hacer la danza de los insectos bailarines. ¡Es cierto! ¡Sí puedo! Insecto bailarín, insecto bailarín, canta, baila, mueve el bote, insecto bailarín. Insecto bailarín, insecto bailarín, canta, baila, mueve el bote, insecto bailarín. Tal vez no puedan hacer lo que hago con Juju, pero aún así me pueden hacer sentir bien. Creo que eso significa que son mis nuevos amigos. Y así Gigi, el insecto bailarín, supo que debió apreciar a sus nuevos amigos por lo que pueden hacer, no por lo que no pueden. ¡Ese fue un gran cuento! ¡Qué bueno que les gustó! Ahora, todos fuera del tapete. Hay que enrollarlo. Oh, ¿tenemos que devolverlo? Es muy suave y calientito. ¡Y los colores son verdaderamente bonitos! Es cierto, pero no puede volar. Sí, pero es maravilloso para sentarse. ¡E inventar cuentos! Bueno, de acuerdo, pero no lo pisen con botas espaciales. ¿Má? ¿Qué están haciendo levantados? Kate cree que hay un monstruo en la habitación. ¡Ahí está! Creo que hay un ogro encorvado en la esquina. Hmm, ¿con qué un ogro? ¡Uno enorme y aterrador! No tiene nada que ver con el hecho de que fueron a pedir dulce o truco esta noche, ¿o sí? Bueno, hoy es noche de brujas. De acuerdo. ¿Qué dicen si inventamos un cuento juntos? Oh, sí, sobre una bruja. ¡Que vive en una casa grande y tenebrosa! ¿Y cómo se va a llamar? Creo que ya sé. La calle embrujada. Una vez, en una noche de brujas, justo como esta, había una casa grande y oscura al final de una calle larga y tenebrosa. No muy tenebrosa, ¿ok? Ok. Y en la casa vivía una anciana a quien todos llamaban bruja. Pero nadie la había visto. Te reto a que vayas ahí y toques esa puerta. Te reto, que sea doble o nada. Claro. Yo no tengo miedo. No mucho. ¡Un dragón! Yo me retracto. Tengo muchísimo miedo. Hazlo tú. Bien. No hay nada que temer. ¡Un fantasma! Creo que sí hay motivo para tener miedo. ¿Acaso nadie es lo suficientemente valiente para tocar esa puerta aterradora? Nosotros sí, mami. ¡Claro! ¡No tenemos miedo! ¡Vamos, gatitos, andando! No vayan allá, amigo. Es verdaderamente aterrador. ¡Hablamos en serio! Un vaquero tiene que hacer lo que un vaquero tiene que hacer. ¡Una momia! ¡Aaah! Los vaqueros doman vacas, serpientes y a veces hasta tornados. Pero pintamos la reya con las momias. Bueno, no permitiré que me domine jamás mi imaginación. Solo miren. Caracoles, olvidé encender la luz del pórtico. ¡Ay, mírate! ¡Qué bonita sirena! Y apuesto a que estás hambrienta. Gracias, señora. Son tus amigos. ¡Invítalos! ¡Vengan! ¡Es realmente linda! ¡Sí! ¿Qué hay de esas cosas tenebrosas, como el dragón del estanque? ¿Hablas de esto? ¡Es un juguete inflable! ¿Qué hay del fantasma sobre el césped? ¡Oh! ¡Es un espantapájaros! ¡Ah! ¿Y qué hay de la momia? ¡En su ventana! ¿Un cactus? ¡Debí imaginarlo! ¿Ya lo ven? Un poco de luz puede ayudar a ver lo que hay realmente. Y no lo que piensan que tal vez haya. Bueno, realmente creo que hay un monstruo allá adentro. ¡Ahí! ¡Está justo ahí! Ven, son sus disfraces de noche de brujas. No hay nada que temer. No en el cuento y no en nuestra habitación. Muy bien, mis dulces gatitos. Métanse a sus camas. Dulces sueños. Ah, mamá, no tenemos miedo, pero... ¿Puedes dejar la luz encendida? ¡Gracias! Hola, gatitos. ¿Cómo estuvo su día en el parque? Pues bien. Eso creo. ¿Qué sucede? Ah, estuvieron molestando a un amigo nuestro. ¿A un amigo, ah? ¡Qué mal! Oigan, conozco un cuento sobre un dinosaurio que tuvo un problema con un bravucón. ¿Quieren escucharlo? Sí. Tal vez eso ayude a nuestro amigo. ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cómo vencer a un bravucón? ¡Ja, ja, ja! Hace mucho tiempo, había una joven dinosaurio llamada Trixie que amaba ir a Dinolandia. ¡Y subirse al Dinobuelo! Sí. Y empezaba en la cima de una serpiente alta. ¡Mírenme! ¡Estoy dinobolando! ¡Ja, ja, ja! ¡Hagámoslo de nuevo! Pero esta vez, quiero dar dos giros, por favor. Oye, quiero subirme a ese juego. Así que bájate, Narigona. ¿Qué? ¡Dije que te bajes! ¡Oye! ¿Desearía tener alguien que me protegiera? ¿Qué creen que debe ser Trixie, gatitos? Tal vez podamos ayudarla. Sí. Seremos valientes gatos de las cavernas. Y le pondremos un alto a ese Dinobrabucón. ¡Vamos, gatitos, andando! ¡No llores, Trixie! Soy Kate Caverna. Y yo soy Kate Caverna. Estamos aquí para protegerte de ese Brabucón. ¿En serio? ¡En serio! Ninguna lagartija con sobrepeso nos dirá qué hacer. Sí. Le diremos. ¡Piérdete ya, Brabucón! ¡Oh! ¿En serio? ¡En serio! ¡Oh! 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 ¡Fuerran por su vida! Trixie, cariño, ¿qué pasa? ¿Te pasó algo en Dinolandia? No. No, mamita. Mis amigos y yo solo nos hartamos de tanto sol. Además, el césped era muy verde. Y Bart no nos aterrorizó para nada. ¿Ese tal Bart los molestó, niños? No. Para nada. Bueno, sí. Así es. Fue muy grosero. Muy mal. ¿Les importa si hago algunas sugerencias? Sí, mamá. Por favor. De acuerdo. Número uno. Jueguen con otros niños. Los Brabocones no se acercan si hay multitudes. ¿Y qué más? Ignoren los insultos de Bart. No demuestren que los está molestando. Sí. ¿Hay algo más? Solo miren a Bart a los ojos y digan, ya basta. Podemos hacerlo. Pero si es la señorita tricera tonta y sus mini mamíferos. ¿Vienen por más dolor? Ya basta. Sí. Así no te debes portar. No nos gusta tu comportamiento. No tienes que hablarme tan feo. Porque tú hablas feo, Bart. A todo el mundo. Es porque no tengo amigos. Nadie habla conmigo o me invita a jugar. Así que tengo que asustar a todos para obtener una reacción. Oye, Bart. ¿Quieres jugar con nosotros a tú la traes? ¿En serio? ¿No es broma? Eso sería genial. Ok. Pero solo con una condición. Toma. Tú la traes. Vuelvan acá, chicos. Oye, Bart. Por aquí. Cuidado. Voy a atraparte. No puedes atraparme. Así. Mira. Listo. Tú la traes. Gracias, mamá. Ese fue un gran cuento. Ahora queremos volver al parque. Sí. Queremos probar esas nuevas ideas en ese bravucón. Más bien, decirle a su amigo lo que puede hacer, ¿cierto? Cierto. Gracias, mamá. ¿Qué pasa con ustedes? No podemos subir la cabeza del muñeco hasta allá. Somos muy bajos. ¿Qué harán para resolverlo? Encontraremos algo más que hacer. ¡Qué buena idea! Jamás podremos terminar esto. Bueno, ¿qué tal si inventamos un cuento? Ok. Que sea sobre un ratón. Que quería construir una casa. Y el nombre del cuento puede ser... El constructor de ratoneras. Hace mucho tiempo vivió un pequeño ratón que soñaba con construirse una casa. ¡Echa de queso! Pero cuando el ratón intentó construirse una casa de ensueño, no hubo suerte. ¡Ay! 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 ¡Mamá mía! Y ese fue un buen día. ¡Ay! ¡Me dolió! Y justo cuando el ratón creyó que no podía ser peor... ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué a mí? Espero que esté bien. Debería ir al doctor para que lo revise. Oye, ¿podemos ser los doctores, Kit? ¡Gran idea, Kate! ¡Podremos ayudar a ese chico! ¡Vamos, gatitos, andando! ¡Al paciente! Tranquilo, te ayudaremos. Te llevaremos al hospital y pronto te sentirás mucho mejor. Pero debo terminar mi casa. ¿Qué no ven? ¡Doctora Kate! ¡Tenemos que subirlo a la camilla! ¡Ahora! ¿Qué hay del bolso? ¡Yo lo llevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hay del bolso! ¡Yo lo llevo! ¡Ay, ay, no! Tal vez necesiten un poco de ayuda con el bolso. Gracias. No habríamos podido hacerlo sin tu ayuda. Un segundo. Eso es. Solo necesito un poco de ayuda. ¿Me ayudarían a construir mi casa? ¡Claro que sí! ¡Gracias por pedirlo! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Ah! ¿Pueden sostener aquí para poder fijarlo? ¡Seguro! Es mucho más fácil cuando pides ayuda. Eso es, Kit. Solo manténlo firme. ¡Tú eres el que manda! Y, Kate, ¿puedes untar ese queso justo aquí para mantener esto junto? Lo haré ahora mismo. ¡Ok, gatitos! ¡Genial! Estoy listo para otra teja. ¿Me pasan una? ¡Claro! ¡Con todo gusto! Gracias, chicos. No lo hubiera podido hacer sin ustedes. Esa fue una gran historia, papá. Entonces, ¿el ratón solo tenía que pedir ayuda? Sí. Fue tan simple como eso. Bueno, entonces, ¿podrías ayudarnos con el muñeco, papá? Será un placer. ¿Listo para los ojos y la nariz? ¡Yo lo hago! ¿Me puedes levantar? Por supuesto. Ok, Kate. Tu turno con la boca y la bufanda. ¡Lista! ¿Se ve bien, papá? Sí. Gracias por tu ayuda y por el cuento. ¡Oh, rayos! No es gran cosa. Hola, gatitos míos. ¿Qué les pasa? Mamá no quiere jugar con nosotros, abuelo. Sí. Dice que está ocupada cuidando a papá. Y solamente porque está gripado. Sí, eso apesta. Tampoco quiso jugar conmigo. ¿Qué tal si jugamos juntos? ¿Podemos inventar un cuento sobre un canguro? Sí, cuyos padres no le prestaban atención. Y podemos llamarlo Préstame Atención. En una tierra muy, muy lejana vivía una familia de canguros. ¡Y les encantaba jugar juntos! Un día nació la bebé Joy. Cuchi, cuchi, cu. Muy pronto, Guru sintió que sus padres ya no tenían tiempo para él. Mamá, ¿quieres jugar bongo? Lo siento, Guru. Tengo que darle de comer a tu hermanita. ¡Otra vez! Papá, ¿quieres jugar bongo conmigo? No puedo. Tengo que cambiar el pañal de tu hermana. ¿Otra vez? ¿Qué tal cuando termines? Lo siento, pero tengo que ir de compras con tu mamá. Te buscaremos una niñera. Tal vez ella pueda jugar bongo contigo. ¡Oye! Podemos ser los niñeros y jugar bongo con Guru. ¿Y qué hay de hacerse cargo del bebé? Eso es pan comido, abuelo. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Vamos, gatitos saltando! ¡Hola! Somos los niñeros. Genial. No tardamos. La leche está en la cocina y los pañales junto a la cuna. Tómense su tiempo. Nosotros podemos. Ok, Guru. Es hora de que juguemos todos juntos. ¡Por fin! Ya tengo un poco de atención. Es hora de jugar bongo. ¡Claro! ¡Tú primero! Elige una de las piezas. No te preocupes. Nos encargaremos. ¿Y por qué está llorando? Probablemente tiene hambre. ¡Oh! Traeré leche. ¿Qué rayos es eso? ¡Leche! No puede beber leche fría de un vaso. ¡Necesito un biberón tibio! Aquí tiene el bebé. ¿Ven? Esto es sencillo. Volvamos a nuestro juego. Ahora, ¿qué? ¡Qué asco! ¿Qué es ese olor? Se hizo popó. Es lo que hacen los bebés. Y mucho. Tienen que cambiar el pañal. ¡Tú quítaselo! No, Kid. Mejor tú quítaselo. ¡No, tú! Denme permiso. Está bien, bebé. Tu hermano mayor te cambió el pañal. ¡Friu! Ya está. Toda limpia. ¿Por qué no tomas una siesta? ¡Eso fue fácil! Volvamos a nuestro juego. ¡Es mi turno! ¡Bungo! Lo siento. ¡Tranquila, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Ay, no deja de llorar! Le gusta cuando mis padres la cargan y la mecen así. ¡Uf! Cuidar a los bebés es muy difícil. ¡No es broma! ¡Hola! ¡Regresamos! ¿Qué es eso? Es un regalo. ¿Para ti? ¡Guau! Es el juego de boliche que quería. Sabemos que la bebé ha necesitado mucha atención últimamente. Creemos que es tiempo de que tú tengas un poco. Vamos a jugar. Yo sé que quieres jugar, mamá. Pero ahora necesito acostar a mi hermanita. Duerme, bebé. ¡Este sí que es un gran cuento, abuelo! Oye, Kid. Vamos a ver si mamá necesita ayuda para cuidar a papá. Buena idea. Eso es mucho trabajo. ¿Y entonces quién me va a prestar atención? ¿Quieres que te traigamos más leche? Eso suena bien. Pero no cambiamos pañales. ¡Oigan! ¡Deja de patear mi silla! Pues tú, deja de golpear mi codo. Oigan, ¿qué está pasando, gatitos? Kid no deja de molestarme. ¡No! ¡Ella es la que está molestándome! ¿Qué tal si nos damos una pausa para un cuento? Sí, inventamos un cuento sobre una peste. ¡Quién solo quiere que lo dejen en paz! Vamos, muchachos. ¿Cuál será el nombre de la historia? ¡Muévete! Hace mucho tiempo había una hormiga que quería encontrar el lugar perfecto para pasar sus vacaciones de verano. Sí, reina, no reina. ¡Mueve esas migajas! ¡Construye un manticulo! Vaya, necesito unas vacaciones. Este es... Este es el lugar que estaba buscando. ¡Ay! ¡Qué vista tan perfecta! ¿Ah? ¡Ay! ¡Qué vista tan perfecta! ¡Oye, Grandulón! ¡Fuera de mi camino! ¡No puedo ver nada! ¡Muévete! ¡Ay, si yo tuviera músculos extra, te quitaría inmediatamente de mi camino! ¡Oye, nosotros tenemos músculos! ¡Son más que suficientes para mover al dinosaurio! ¡Guau! ¡Y no es broma! ¡Vamos, Kit! ¡Vamos a hacer que el dinosaurio se mueva! ¡Vamos, gatitos, cantando! ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos la fuerza que necesitas! ¡Hay que mostrarle a ese dinosaurio qué hora es! ¡Ah! ¿Y qué hora es? ¡Es hora de que él se mueva! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ya estamos! ¡Es hora de recuperar nuestra vista! ¡Muévete! Parece que nuestros músculos extra necesitan músculos extra. ¡Esto lo despertará! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Muy bien! ¡Vamos a quitarlo empujando! ¡Auch! ¡Esto lo hará volar! ¡Jerónimo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Y a dónde fue? ¡A Marte! ¡Estoy por aquí! ¿Dónde? ¡Del otro lado del dinosaurio! ¡Y la vista es hermosa! ¡Andando! ¡Ay! ¡Ach! ¿Lo ven? En vez de mover al dinosaurio, solamente teníamos que movernos. Buena movida, Kit Ahora por fin me puedo relajar ¡Qué vista tan perfecta! Chester, dime qué haces escondiéndote detrás del árbol Ay, cariño Te estuve buscando por todos lados ¡Oh! ¡Qué vista tan perfecta! Creo que es hora de movernos de nuevo ¡Gran cuento, papá! Me da mucho gusto Kate, ¿a dónde vas? Me voy a mover Buena idea, Kate Yo también ¡Qué niños! Choco, 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 choco ¡Gatitos! Mi amiga llegará pronto y traerá a su hijo Nicolás Estoy segura de que le encantará jugar al tren con ustedes Ah, pero ¿qué tal si lo rompe? Pueden jugar con este oso O qué tal si inventamos un cuento que le puedan contar a Nicolás Se puede llamar El Canino Mezquino Había una vez un perrito suertudo que vivía en una mansión súper genial Y un día recibió una carta de sus mejores amigos diciendo que planeaban visitarlo ¡Uy! ¡Nos vamos a divertir mucho! Oye, podemos ser sus amigos ¡Y jugar todo el día en su casa! ¡Genial! ¡Genial! ¡Vamos, gatitos andando! Al fin llegan ¿Por qué tardaron tanto? ¡Vamos, pasen! Mmm, algo huele delicioso Preparé el almuerzo ¡Uf! ¡Pescado! ¡Uy! ¡Se ve muy delicioso! ¡Ay, no! ¡Es para mí! Esto es para ustedes Coman lo que quieran ¿Ya no tienes más pescado? ¡Por supuesto! Hollywood, robalo y atún ¿Podemos comer un poco? Bueno, no Eso es mío para mañana, para pasado mañana y para el día después ¡Estuvo delicioso! Ahora, vamos a jugar Pero... ¡Guau! ¿Tienes tu pista de carreras? ¡Debe ser muy divertido! ¡Lo es! ¿Quieren ver qué tan divertido es? ¡Seguro! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora mírenme! ¿Ah? Tal vez tomaremos turnos Bueno, ¿qué les parece? ¡Es asombroso! ¡Claro que lo es! ¿Ah? ¿Cuándo será nuestro turno? Y el ganador es... ¿Qué? ¿Yo? ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por supuesto! Deben estar cansados de toda esta emoción ¡Hora de la siesta! ¡Guau! ¡Qué gran habitación para dormir! ¡Es la cama más grande que he visto! ¡No puedo esperar para dormir! ¡Ay! ¡No, no, no! Esta es mi habitación La suya es la de al lado ¡Ah! ¡Qué gran sorpresa! ¡Está bien, Kate! ¿Qué tan mala puede estar? ¡Bastante mal! ¡Ya basta! ¡Ya me harté! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ey! Realmente se recuperan rápido No, ya nos vamos ¡Uy! ¿Pero por qué? Tuvimos un gran día Tal vez tú sí Pero nosotros no ¡Nos diste esto de comer! Esto es lo que no hicimos Y aquí es donde querías que durmiéramos ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! Soy un salchicha tan tonto Estaba tan ocupado disfrutando Que no pensé si ustedes se estaban divirtiendo Lo siento mucho Por favor quédense y les demostraré lo mucho que se divertirán Porfis, 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 porfis Porfis Se aseguró de que todo lo que hicieran Fue divertido para todos No solo para él ¡Mírenme! ¡Wow! Y el ganador es... ¡Nosotros! Y para la sorpresa del perrito Descubrió que compartir sus cosas favoritas Lo hacía sentir mejor que tenerlas para él solo Descansen Dulces sueños ¡Qué día tan genial! ¡Qué buena historia, mamá! Estoy segura de que le gustará a Nicolás Pero creo que tal vez le gustará más jugar con nuestro tren nuevo No te necesitamos ¡Oh! Te repararé ¡Nos vamos a divertir muchísimo! ¡Chu, chu! ¡Mira! Soy un murciélago Muy genial, ¿no? ¡Oh! ¿Eso significa que puedes volar? ¡Sí! ¡Genial! Entonces salta de ahí y empieza a volar No tengo ganas de volar en este momento ¡Ja! Tal vez no eres un murciélago Tal vez eres una gallina ¡No lo soy! ¡Sí lo eres! ¡Cuac, cuac, cuac! ¿Sabes, Kitty? Los murciélagos hacen otras cosas como escalar Así que baja aquí y podremos inventar un lindo cuento ¡Ok! ¿Sobre un demonio? ¡Sí! Que era muy genial Y al cuento le podemos poner ¡El demonio genial! ¡Ja, ja, ja! Hace mucho tiempo había un demonio muy genial Con lentes de sol y una banda de rock Soy genial, soy genial Voy rockeando y roleando Soy demonio total Mis lentes son geniales Mi banda es genial Soy tan jejeje genial Que a todos voy a pantalla ¿Saben? Nos escucharíamos aún más genial Con un par de guitarristas geniales ¡Oye! Podríamos ser nosotros Somos geniales Muy geniales ¡Pran! ¡Vamos, gatitos andando! ¿Qué hay? ¿Qué onda? Escuchamos que buscan unos guitarristas geniales Entonces, ¿qué dicen? ¿Podemos entrar? ¡Digan que sí! ¡Claro! Sí, pasan la prueba genial ¿Qué es eso? Solo tienen que hacer las cosas geniales que yo les diga que hagan ¡Genial! ¡Que comiencen los retos! Los reto a que vayan con mi vecino de allá y le digan... Ah, ok ¿Sí? ¡Bugiri, bugiri, 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 buh! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy? ¡Bien! Creo Gracias ¡Eso es bueno! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Ya lo hicimos! ¿Y entramos? ¿Entrar? La prueba apenas empezó Si realmente son geniales, meterán sus patas aquí Los reto Tranquilo, Kit Las lombrices no muerden Son inofensivas No es nada personal, lombrices Pero es muy asqueroso ¡Listo! ¿Ya entramos? Se están acercando Entonces ya, dinos qué hacer Haremos lo que tú quieras Lo que sea Entonces quiero que salten esa reja y tomen una manzana del árbol del granjero Los reto ¡Espera! Esto se llama robar Es cierto, Kit ¿Qué? Creí que eran geniales ¡Lo somos! ¡Pero no queremos hacer esto! ¿En serio? Bien, esta es su última prueba para demostrar si realmente son geniales Los reto a que llenen este hormiguero con agua y luego lo pisen así ¡Pero ese hormiguero es su hogar! No me gustaría que alguien destruyera nuestro hogar ¿A qué le tienes miedo? Creí que eran gatos geniales Tal vez solo son gallinas cobardes ¿No tenemos miedo? Solo no creemos que sea correcto lastimar a las hormigas Sí, y no veo que sea genial Oigan ¿A dónde van? ¿No querían estar en el grupo genial? ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Me refiero a que pasaron la prueba Es genial hacer cosas divertidas o bobas Pero nadie que sea genial le robaría o lastimaría a alguien Bienvenidos al Grupo Genial ¡Qué genial, qué genial! Vamos roqueando y roleando Nuestra vibra es total Los lentes son geniales La banda es genial Somos tan, tan, tan geniales Que roqueamos sin parar ¡Qué gran cuento, papá! ¡Gatitos! Aquí atrás, mamá Viene mamá Actúa como un monosílago Y haz un baile bobo para ella ¡Te retamos! ¿Te sientes bien? ¡Genial! Actúa como un monosílago Y haz un paú Viene mamá Actúa como un monito Viene mamá Samá Actúa como un monito